El Gallero del Pueblo me llama Porque sigo jugando a la antigua Las navajas les quito a mis gallos Porque en ellos se encierra mi vida Por los pueblos domingo a domingo Van mis gallos con rabia encendida En los pueblos la gente me quiere Siempre aplauden de más cuando llego Porque saben que siempre que gano En los pobres reparto el dinero Es por eso que adoro a mis gallos Es que soy el gallero del pueblo Todo el tiempo Diosito me ayuda A ganar con mis gallos dinero Ha de ser por las ganas que tengo De acabar la pobreza del pueblo Nada quiero llevarme conmigo Si algún día por mis gallos me muero Amigos del pueblo Mis gallos son de ustedes Cuando ya me canse de jugar Se los entregaré Porque solo ustedes Los pueden cuidar En los pueblos la gente me quiere Siempre aplauden de más cuando llego Porque saben que siempre que gano En los pobres reparto el dinero Es por eso que adoro a mis gallos Es que soy el gallero del pueblo Todo el tiempo Diosito me ayuda A ganar con mis gallos dinero Ha de ser por las ganas que tengo De acabar la pobreza del pueblo Nada quiero llevarme conmigo Si algún día por mis gallos me muero